Hola que tal, bienvenidas a este primer vídeo de la serie Aprender a coser donde os voy a explicar todas las partes de vuestra máquina como se llaman y su funcionamiento un poco así por encimilla porque más adelante habrá posts y vídeos más específicos sobre cada una de las partes probablemente tu máquina de coser no sea exactamente igual que esta pero no pasa nada porque lo que son los elementos básicos de cada máquina son iguales en todas así que vamos a echarles un ojo y que conozcáis todo todo el funcionamiento ok esta pieza de aquí es el devanador de canilla y para qué sirve pues mira básicamente la máquina de coser funciona de manera que dos hilos atraviesan la tela o las telas en un punto haciendo una especie de nudo y así va avanzando y los dos hilos se van digamos entretejiendo y esa es la manera en la que las telas se quedan sujetas ok pues la canilla es el hilo que colocamos abajo y el devanador de canilla es donde cargamos, llenamos esa canilla para que tenga hilo lo que tenemos aquí al lado es el freno del devanador que lo que hace es que cuando la canilla ya está muy llena de hilo frenarla para que no se siga cargando porque una canilla llena de hilo no cabría en el canillero y entonces nos daría problemas porque se atascaría entonces cuando vemos que el freno toca el hilo significa que debemos parar porque la canilla ya está llena estos palitos que veis aquí son los porta hilos no hay que ser tientípico para saber que porta hilos es para portar los hilos aquí es donde pondríamos el hilo superior con el que vamos a coser son una especie de ejes retráctiles podemos llevarlo hacia abajo o subirlo según si queremos tener la máquina guardada o no y aquí colocaríamos el hilo que luego iría por aquí por la guía del hilo para colocarlo para coser ok, en esta máquina el exhibidor de puntadas se puede plegar en otras viene como todo el dibujo de las puntadas que tiene tu máquina aquí expuesto cada una es diferente en este caso viene plegable y el exhibidor de puntadas no es más que como un expositor donde tú puedes ver los diferentes tipos de puntadas perdón, es que me duele la garganta en él podrías ver los distintos tipos de puntadas que dispone tu máquina y digamos la clave que tienes que utilizar para usar cada una de esas puntadas porque no siempre todas están digamos disponibles, usables para poder usarlas tienes que cambiar la clave que te indica aquí este ganchito que tiene aquí es la guía del hilo sirve para cuando el hilo viene del porta hilos y lo vamos a meter hacia abajo es como para mantener su trayectoria para que no se tuerza, que no se vaya, que no se afloje ni nada es una guía simplemente y en la mayoría de las máquinas de coser por no decir todas vienen como un pequeño esquema con números marcando por donde tienes que poner el hilo cada vez que vayas a enhebrar la aguja de todas formas, si tu máquina no dispone de esto te recomiendo que te leas siempre las instrucciones antes de empezar a usarla vale, después de la guía del hilo el hilo pasaría por la palanca tirahilos que es esto de aquí que es lo que se mueve cuando el volante sube o baja esta palanca tirahilos lo que hace es suministrar el hilo suficiente a la aguja para la puntada que tenemos que dar porque no todas las puntadas necesitan la misma cantidad de hilo entonces la palanca tirahilos lo que hace es suministrar hacia la aguja todo el hilo que necesita ok, esta rueda de tira de aquí yo sé que muchas pensarán que es el monstruo del saco pero no esta es la rueda de tensión del hilo del hilo superior porque cada hilo tiene su propia tensión esta rueda es la tensión del hilo superior y lo que hace es regular pues eso, la tensión, la fuerza con la que se va a dar cada puntada dependiendo de la tela o la puntada que vayáis a hacer necesitáis que tenga una tensión u otra yo os recomiendo que siempre lo tengáis en en, digamos, por defecto la tensión media a no ser que vayáis a coser una tela muy muy gruesa como tela de tejano pana o algo así o vayáis a hacer algún kilt algún acolchado que tenga un montón de capas que la guata sea muy gruesa entonces sí tendréis que modificar la tensión de todas formas en un post venidero os explicaré bien cómo va el tema de la tensión problemas que os pueden suceder y cómo solucionarlos ok, el siguiente elemento es la placa de la aguja que es este cuadradito de metal que tenéis aquí abajo en él podéis distinguir diferentes partes yo os voy a explicar ahora un poquito así por ahí encima como veis en el centro tiene un agujerito que es por donde la aguja sube y baja para realizar la costura además tiene también otros agujeritos pero que de ellos salen los dientes de arrastre que son los que transportan la tela a cada puntada que damos los dientes se mueven van transportando moviendo la tela para que la puntada vaya yendo hacia adelante y además tienes también unas guías unas guías de costura que te marcan tanto en centímetros como en pulgadas la distancia que hay desde el centro es decir, desde la aguja hacia pues cada una de estas líneas son líneas paralelas y algunas están a un centímetro un centímetro y medio dos centímetros o un cuarto de pulgada cinco octavos y así el siguiente elemento es el cajetín extraíble ¿esto qué es? pues básicamente no es solamente un cajetín en el que podéis guardar cosas sino que también lo que hace esto es ampliar la zona de costura es decir nos la hace un poquito más grande para que a la hora de coser estemos más cómodas sobre todo si tenemos que hacer algún proyecto que es un poco más grande en el caso de que tengáis que coser algo tubular pequeño como por ejemplo las mangas a una chaqueta o el dobladillo de un pantalón es recomendable quitar el cajetín y dejar el brazo libre ¿por qué? porque este trocito de aquí es más pequeño podemos introducir la pieza y va a ser mucho más fácil el coser esa esa forma tubular además el cajetín extraíble lo que hace es que da paso a la zona del canillero para acceder al canillero tenemos que quitar el el cajetín y si soy capaz que lo estoy haciendo al revés así se abriría la zona del canillero pero antes de hablar de esto vamos a seguir con las partes de aquí arriba aquí delante de esta rueda son los selectores de puntada de longitud y de ancho de la puntada normalmente las máquinas de coser tienen el selector de puntadas obviamente y el selector de longitud de puntada pero no todas traen el selector de ancho ¿por qué? porque aunque tengan puntada en zigzag pero tiene como un tamaño por defecto y no lo puedes cambiar entonces ¿qué pasa? que si veis aquí cada puntada tiene su clave como he dicho antes su código y por ejemplo para hacer un zigzag tendríamos que escoger el número 3 nos iríamos a la a la rueda de selección de puntada giraríamos hasta el 3 y la máquina ya está dispuesta para empezar a coser en zigzag en el caso de que quisiéramos otra puntada como un falso overlock una puntada elástica simplemente tendríamos que ir cambiando al código que se indica y luego están estos dibujillos raros que parecen como rectángulos que esto lo que hace es la puntada especial para ojales luego en la rueda de selección de la longitud pues el número más pequeño lo que hace es que la puntada es más corta y el número más largo la puntada más larga normalmente los números suelen estar indicados en milímetros el 1 sería pues una puntada de un milímetro de largo 3-3 milímetros y viceversa el 0 lo que hace es que la aguja no avanza se clava todo el rato en el mismo sitio esto para qué sirve porque te preguntarás ¿dónde está la utilidad de que la aguja esté todo el rato en el mismo sitio? ok esto sirve por ejemplo para coser botones si quieres dar una puntada como de refuerzo ahí pues da varias puntadas sin que se mueva luego está esta palanquita que es normalmente la llamamos puntada atrás pero se llama tecla de retroceso ¿para qué sirve? cuando estás cosiendo siempre al principio y al final de cada costura es recomendable hacer la puntada atrás esto lo que hace es que asegura el hilo porque al pulsar aquí el motor en lugar de ir hacia delante va a ir hacia atrás entonces empezamos cosiendo con la puntada atrás va en una dirección y luego cosemos hacia delante ¿qué pasa? que el hilo está ahí como cruzado y ya no se va a deshacer hay que tirar muy fuerte como Isabel de maestro de la costura rasgando para romper esa costura ok como ya te he comentado antes el volante es la pieza que digamos maneja la máquina se activa en las máquinas electrónicas se activa con el pedal pero se puede hacer también a mano simplemente tenemos que girar y conforme lo movemos la aguja sube y baja que este es el funcionamiento de las máquinas de toda la vida cuando no había máquinas eléctricas o teníamos un pedal que había que darle con el pie o girando el volante con la mano así se ha cosido toda la vida y como os digo ahora mismo en las máquinas modernas parece muy fácil porque solamente tenemos que apretar el pedal pero el funcionamiento es ese al activar el pedal el motor gira el volante que es lo que hace que sube y baja la aguja ok si la miramos por este otro ángulo la máquina tiene aquí un interruptor que obviamente como todos los interruptores del universo lo que hace es dejar pasar o cortar la corriente que viene del enchufe y esto de aquí es la toma de corriente porque si te has dado cuenta tu pedal tiene como dos cables uno que va a la pared y el otro que viene aquí a la máquina ese lo que hace es traer la corriente del enchufe aquí esta palanquita que veis aquí es la palanca elevadora del prensatelas es una de las partes más importantes de la máquina para mí ok esta palanca que es lo que hace simplemente cuando la bajamos el pie del prensatelas baja y al subirla el pie sube esto para que sirve pues básicamente es cuando estamos cosiendo necesitamos que el pie del prensatelas esté tocando la tela para que la tela no se esté moviendo así como loca porque si no es que la línea de las puntadas sería una cosa loquísima entonces el pie lo que hace es apretar la tela contra los dientes y la tela ya se va moviendo sola cuando necesitamos quitar la tela obviamente el prensatelas pues hay que subirlo y entonces la tela queda libre y bueno un detalle para que lo sepáis que cada vez que queráis cambiar el tipo de prensatelas que estéis usando la palanca tiene que estar en su posición más elevada no puede estar abajo porque si no es que no lo vais a poder cambiar ya os lo digo ok para explicaros esta parte mejor cambio la posición de la cámara así puedes verlo un poco más de cerca ahora vamos a hablar sobre la zona de aquí la zona de la aguja en ella se encuentra obviamente la aguja que es bueno el elemento indispensable para poder coser porque es el que agujerea la tela para provocar la unión de los dos hilos que forma la costura como os expliqué antes la aguja lleva el hilo sube y baja y crea esa unión que permite que luego las telas no se abran según tu máquina de coser tengas tu aguja será de cabeza plana o de cabeza redonda eso debes mirarlo por si alguna vez tienes que cambiar la aguja que sepas cuál tienes que comprar porque hay dos tipos cabeza plana cabeza redonda además aquí está el tornillo de sujeción ¿para qué sirve? este es el que mantiene la aguja en su alojamiento para cambiar la aguja en el caso de que se rompa o que necesites utilizar otro tipo de aguja para otro proyecto lo que haríamos es desenroscar este tornillo que es súper fácil y la aguja simplemente caería se quedaría el orificio ahí meteríamos la siguiente apretaríamos y así se cambia la aguja ok esta pieza de aquí que veis que en este caso está de color como blanco es la caña esto es la parte de la máquina que sujeta el prensatelas si lo subimos veis que el prensatelas está aquí como enganchado las máquinas de coser pueden ser de caña alta o caña baja según qué tipo de caña sea la de vuestra máquina podréis utilizar unos prensatelas u otros ok ahora viene la parte que más me gusta el prensatelas el prensatelas es el encargado de sujetar la tela mientras se cose como os he dicho antes cuando la palanca está abajo el prensatelas hace la presión y es el que sujeta la tela hay un montón de prensatelas diferentes yo he hecho un post con mis prensatelas favoritos para costura creativa te dejaré el link en la cajita de información por si quieres echarle un vistazo cambiar el prensatelas es súper sencillo depende de la máquina que tengáis algunas tienen como una palanquita aquí detrás que las pulsas y directamente el prensatelas se cae y otras como esta que el prensatelas es de click simplemente apretamos un poquito hacia abajo y ya lo hemos quitado tiene como tiene como un eje que para ponerlo pues simplemente lo colocaríamos bajamos la palanca del prensatelas cuando escuchemos click significa que ya estaría puesto y listo vale y ahora vamos con el monstruo de saco de la costura la zona del canillero yo no sé si os creéis que esto es el armario de los monstruos o que pero muchas me escribís de que tenéis problemas de que os da miedo ni siquiera limpiar esta zona no la queréis ni abrir y es hora de que perdáis el miedo porque esta parte de la máquina es como el corazón y esto tiene que estar siempre bien limpio y bien bien arreglado para que vuestra máquina cosa perfectamente no os dé problemas y para ello bueno os iré enseñando en vídeos más adelante como hacer un correcto mantenimiento de la máquina como desarmar esto para limpiarlo bien pero ya veréis que no hay que tenerle miedo porque no no hay posibilidad de que os salga algo mal oh dios mío lo he roto no sé cómo ponerlo no ya veréis que es súper fácil y no debéis tener miedo a lo que es la zona del canillero bueno en primer lugar como os comenté antes en la zona del canillero va la canilla que es como el segundo el segundo hilo con el que se realiza la costura el primero dijimos el que se colocaba en la zona de arriba en la bobina porta hilo y el segundo es el de la canilla que va aquí dentro la canilla como os he dicho antes va metida en el porta canillas que es esta pieza que tiene como una pestañita que se levanta y sirve para que la podamos sacar aquí dentro meteríamos nuestra canilla para poder coser y luego la meteríamos en la lanzadera ¿qué es la lanzadera? la lanzadera tiene ese nombre porque antiguamente se utilizaba para lanzar el hilo hacia arriba y por eso le pusieron el nombre de lanzadera y es esta zona metálica que hay aquí que podemos como separar en dos piezas pues esto de aquí dentro es la lanzadera y por último estas pestañitas que veis aquí son los anclajes de la lanzadera es una especie de seguro como un pestillo que lo que hacen es sujetar las dos piezas de la lanzadera juntas si las moviéramos las dos podríamos sacar el aro de la lanzadera pero estando cerrado que escucháis el click vale es que no hay forma de dejarlo abierto porque se nota los anclajes lo que hacen es mantenerlo en su sitio y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya quedado claro como se llama cada una de las partes de la máquina de coser porque es súper importante que sepas el nombre y un poco su funcionamiento porque más que nada por si algún tienes algún problema y necesitas buscar una solución o un arreglo por internet en algún blog o preguntarle a alguna bloguera de las que sigues que sepas comunicarte que sepas decirle pues que te digo yo es que tengo problemas con la lanzadera se me enrolla el hilo o tengo problemas con el demanador es necesario saber los nombres de las partes un mínimo no te digo de abrir y sacar el motor pero las partes exteriores tienes que conocerlas y como ves y verás más adelante no tienes que tenerle ningún miedo a toquetearla manejarla ponerte con ella porque además es que cuanto más la uses más la conocerás y mejor te sentirás con ella así que coge tu máquina porque los próximos días vendrán más tutoriales sobre cada una de las partes el tema del mantenimiento el tema de las puntadas y bueno es un curso súper completo que no te puedes perder nos vemos en el próximo vídeo de aprender a coser un besazo y hasta la próxima bye 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 bye